Loco ve loco Loco ve loco Loco ve loco Inge khám khá hay khám khá Pya galnu yáruva dhe dhai Uruse aave dhai Maaya o lade aave dhai Chandha uruse aave dhai Raadha o lade aave dhai Chandha Pahni me ni galti joh Ust ni rishitidah rhe haa Pari naiá sagdi my loco Main joh perbidah rhe haa Pahni me ni galti joh Ust ni rishitidah rhe haa Bahreña, seguí me lo, comandio, perde de dar ha Sanita ya de lian de, gal gal te jidka le de Urus ya vedai, maia o lal ya vedai, chanjha Urus ya vedai, randja o lal ya vedai, chanjha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!